La clase trabajadora en general y también todos los servicios públicos están sufriendo la mayor ola de recortes de la historia. Creemos que además la falta de soberanía lo que hace es agravar las consecuencias que esta ola de recortes va a traer a la clase trabajadora y a la sociedad vasca en general. En ese sentido creemos, y desde Bildu queremos hacer un llamamiento a que la gente no se quede con los brazos cruzados, a movilizarse. Y también creemos que es necesaria la construcción de un muro de contención frente a estos ataques contra la clase trabajadora, contra el sector público. Un muro de contención entre el ámbito político, sindical y social para hacer frente a esta ola y para dar pasos en el ámbito de la soberanía tanto económica y también política. Creemos que es viable, lo que pasa es que para eso hay que tener voluntad política. En ese sentido Bildu está dispuesto a trabajar y en los espacios en los que estamos vamos a trabajar en esa dirección, en esa vía de trabajo. Y en el Ayuntamiento de Bildu en concreto lo que creemos es que desde luego el equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza lo que tiene que hacer es plantarse también frente a esta ola de recortes, frente a estos ataques contra la clase trabajadora y cesar en los diferentes recortes que ya a día de hoy ha hecho. Creemos que ya basta de acortar en los sectores públicos y en ese sentido nosotros queríamos hacer un llamamiento al alcalde para que profundice en esa vía y desde luego en esa vía tendrá a Bildu como aliado. Eso lo tenemos claro. Donde no nos tendrá como aliado será en la aplicación de los recortes que vengan impuestos por el sector español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!